bienvenidos al programa la diferencia de la influencia el lugar donde vas a aprender a ser tener y lograr más al enfocarte en ser una influencia positiva a los que te rodean presentando a rodolfo lópez con 20 años de experiencia en diversos puestos de influencia socio fundador del equipo de john maxwell y de catapult una firma de entrenamiento y consultoría para líderes y a úrsula delgado empresaria con más de 20 años de experiencia en seguros socia fundadora del equipo john maxwell donde ha formado y entrenado personas en diferentes organizaciones para el crecimiento de su trabajo en equipo con ustedes la diferencia de la influencia y pero en realidad este libro que queremos compartir con ustedes ahora es este libro las 21 leyes está en inglés pero ciertamente pueden adquirir una copia en español es las 21 leyes irrefutables de liderazgo este es un libro excelente que les a cualquier persona a cualquier nivel que te encuentres te va a ayudar a crecer te va a ayudar al iba a levantar ese tope donde estás ahora ese ese nivel donde te encuentras que está actuando como un tope en tu vida entre crezcas más como líder más levanta ese tope y más efectivo te conviertes no hay nada mejor para empezar la ley de influencia que que john maxwell que el mismo john maxwell es cierto muy buena analogía al comparar la influencia que el señor maxwell ha sido sobre 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 ti sobre mí sobre miles decenas de miles y cientos de miles de personas la figura visual de inspiración el líder es el que va a conducir a los demás a ganar entonces esto nos trae a una postura muy interesante lo que habla de la perspectiva en la mente del líder no puede haber plan b por favor búsquenos queremos ayudarte queremos ser que tú te integres a este diálogo y tus ideas son valiosas también así es gracias gracias hasta luego hemos presentado la diferencia de la influencia tú tienes la capacidad de producir un efecto y un cambio un poder sobre los demás para convertirte en una fuerza impulsiva hacia un futuro mejor y 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